ok primero que todo sí obviamente ahí arriba siempre primero que todo, primero que todo ¿me escuchan bien? me escuchan bien. primer comentario para ver si me escuchan bien esperando comentarios para ver si me escuchan bien me escuchan bien me escuchan bien probando 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 alo, alo, alo ok ay no, se ven los globos si papi, ok, gracias Kenneth ay está chorreando, ay no, que desastre busco una servilleta ay Dios mío perdone, hoy es un poquito desastroso todo no todo, no todo no todo no todo, no todo porque hoy es el día de San Valentín ok, vamos a comenzar oficialmente feliz día de San Valentín mi amor por qué me lo dices así que amo espero que Cupido te haya flechado como me flechó a mí qué bendecido estamos de tener un San Valentín pero por qué me hablas así porque hoy es el día de San Valentín hoy es una ridicule, señores pero bueno, eso es lo que todos están esperando y hoy lo vamos a hablar en el día de hoy señora productora, deja poner mi teléfono en Not Disturb señora productora qué cómo estás mi vida muestro no, 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 no habla del menú vamos a darle bienvenida bienvenidos a Cama Time bla, bla, bla bienvenidos y bienvenidas a Cama Time happy Valentine's Day estábamos un poquito nerviosos con este Cama Time tú estábamos tú y yo yo no tú estabas un poquito con el moco tendido porque estabas como que la energía no estaba en su lugar me dijiste voy a comer un poquito de caramelo algo dulce para subir la azúcar para tener más energía y te dije mi amor no te pongas nerviosa ¿quién dijo todo eso? no te pongas nerviosa porque yo sé que Cama Time anterior la gente te mira va, 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 va por tus comentarios un poco desatinados acerca de la importancia de este día hiciste unos hiciste unos pedidos la semana pasada ajá y hoy estamos en el día que es y la gente quiere saber si cumpliste la semana pasada me retaste te burlaste de mí en ciertas ocasiones vamos a ver porque el Cama Time la semana que viene vamos a ver y aquí estamos estamos en vivo son las 9 y 34 pm hora del este ok yo no te reté ni me burlé ni nada por el estilo simplemente hice un pedido ajá y dije que quisiera algo ¿puedes poner tu teléfono? sí, perdón no, 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 no lo bajes es Gaby Espino brother pero que Gaby Espino me puedes vestir ya va pero dile a Gaby que estás en Gaby no está conectada no ya le voy a decir dile que se conecte Gaby Espino va a estar conectada en estos momentos señores para hablar acerca de todo de lo que ustedes saben la casa de los famosos mira estoy en vivo en Cama Time y todo el mundo está viendo mientras que te mando este mensaje de voz ¿por qué no estás metida en nuestro Cama Time? la gente quiere saber esa es la gran pregunta que todo el mundo se quiere saber ok no te pegués ahí ahora perdón, perdón te desenfocaste ahora vas a leer todo el menú no, no ok entonces la gente quiere saber si cumpliste cumplió 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 me sorprendió o sea de alguna manera sabía que lo tenías que hacer no, no lo tenía que hacer si porque tú me conoces la expresión no, tú me conoces a mí ok tú sabes que muy pocas veces yo hago algo que no quiero hacer a nivel personal a nivel profesional si las cosas no me caben bien muy rara vez lo hago a la fuerza ok vas a quitar los corazones siguen no, se tarda en un tempito eso es un tiempo definido bueno me sorprendió aunque sé que lo hizo también por obligación aunque dices que no fue por obligación porque tú no haces nada lo que no quieras hacer pero es que no fue por obligación ¿sabe por qué lo hice realmente? ¿por qué? porque me lo pediste y porque me di cuenta te lo digo y no es paja no es paja sinceramente terminamos el camatán terminamos hecho en vivo y cuando terminamos acá todo es como que o sea no sabemos exactamente las palabras que dijimos y las conversaciones y todo lo demás me puse a ver el camatán lo vi el día siguiente lo escuché incluso en el oído solamente como si fuera un podcast entretenido por cierto ¿te gustó? así que sí la verdad que sí ahí me escribió José Feliciano y me dice me encanta el podcast le digo no es también entonces me lo puse a escuchar y me di cuenta que hay muchas cosas que salieron de ti del corazón y dije ¿sabes qué? no puedo ser tan egoísta bueno y por eso lo hice esta mañana bajé temprano por cierto ¿puedes empezar un poquito más temprano que esta mañana? ¿puedes empezar ayer en la tarde cuando me miraste así con cara y me dijiste no hiciste nada ¿verdad? porque me tienes que echar para adelante no estaba sentado en el sofá mira sentado en el sofá ¿sabes por qué? porque hemos estado juntos bastante esta semana no he visto movimiento de su parte la única vez a mí me dicen David Copperfield la única vez que como que no estuvimos juntos fue cuando fuiste a Costco y te juro que lo menos que pensé es que ibas a poder conseguir algo en Costco no yo no anupté no seas mentiroso mentira ¿entonces? entonces por eso estaba como que ay de verdad pensé o me va a sorprender porque se lo pedí y ustedes son testigos y no quería quedar mal aquí o no lo va a hacer como para tratar de mantener su ¿sabes? hombría ajá nah pero bueno ayer le pregunté eso y él como que me ignoró o whatever y esta mañana me desperté para levantar a los niños y eso temprano y yo lo menos que me esperaba era que cuando bajé a las 7 de la mañana él iba a tener la sorpresa que ahorita les voy a mostrar porque dije cualquier cosa me lo prepara mientras que salgo a dejar a Kylie o salgo a trabajar no sé me sorprendió me sorprendió good job me regaló ah yo sé estoy esperando ok me regaló flores rosas déjame ver si les puedo mostrar a ver no a ver ¿dónde? aquí ahí me regaló rosas ¿cuántas rosas eran? 24 4 por 4 no 12 por 4 12 por 4 sí 48 48 ok me regaló rosas con una carta que él dibujó a mano que eso es un ah ok esto es algo que él me dibujó cuando estábamos saliendo él me decía Burby porque mi apellido es Burbrager y él me decía Burby entonces me dibujó eso very cute hace mil años cuando nos conocimos yo le hice un dibujito parecido a ese y me puso pétalos de rosas por todo el counter pero también o sea amplié este es el counter tenía globos también le tenía una sorpresita a Kylie ahí atrás y a Lucas pero bueno y tenía esta bolsa gigantesca aquí que no entendía qué era no estaba segura si era para mí o para Kylie ay se está moviendo el oso Kylie si cuidado con lo que hagas allá atrás señorita está violando al osito ese por favor bueno esa bolsita donde aquí Jorge me la está destapando es ese oso gigantesco allá atrás you did a good job you did a good job me faltó el chocolate pero you did a good job el chocolate te lo robó Lucas si yo sé me contaste ahora entonces espérate y me encantó me sentí o sea no te puedo explicar like you feel special eso es lo que te quería preguntar yo no te lo preguntaba en todo el día no te he preguntado what you think no te he preguntado nada porque realmente quiero preguntarte ahora aquí en caliente en vivo qué sentiste valió la pena te sentiste o sea qué te pasó por la mente o qué te pasó por la mente cuando llegaste y entraste a la cocina en la mañana sin esperarte nada porque tú realmente no te esperabas absolutamente nada y te contrastes con pues los regalitos y las flores y todo por favor no hay nada que elaborar me sentí especial me sentí amada me encantó no te estoy juzgando te estoy preguntando para realmente saber si valió la pena claro que valió la pena esto nosotros podemos servir de inspiración para otras parejas que de repente cuando yo escribí el comentario de que el diablo es enamorado de una ridiculita y todo más lo sigo pensando que es una ridicule pero se puede dar momentos como el que tuvimos hoy momentos inesperados espontáneos sorpresivos y para aquellas parejas que de repente dicen no weah mira de repente sería buena no celebrarlo y de repente un año o sea así y se le toma hey pum cambiaste la ficha me explico sorprendiste a tu esposa sorprendiste a tu esposo porque para ahí y para acá y puede funcionar para mejorar las relaciones exacto entonces entonces ya quiero leer comentarios si vamos a leer comentarios pero déjeme puedo explicar el procedimiento de como David Copperfield logró lo que logró ok dale o sea el día 12 de febrero voy a Costco a buscar lo que hace falta en la casa y me encuentro con unos unas flores que habían acabado de llegar porque todavía estaban como que con fría y estaba el tipo como llegando y agarré pum 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 una locura gente agarrando flores como si hubiese vallas y luego agarrar los cuatro bochos de estos estaba en el van en ese momento entonces las puse en el van y digo no las puedo dejar en el van porque el sol las achichar las va a matar entonces vine corriendo para la casa paré en Walmart compré una tarjeta ¿dónde estaba yo? yo no sé dónde tú estabas ¿cuándo es eso? cuando fui a llevar el van y regresé on the way back eso fue el martes el lunes perdón ok ah el lunes yo tuve que ir a Telemundo ok entonces paso por Walmart compro las cositas para los niños los chocolates y todo lo demás la tarjeta para el niño para Carla y llego a la casa pero entonces todo está en bolsas y te voy con las flores y digo estas flores necesitan estar en el agua y ¿dónde pongo yo las flores en el agua? que tú no las veas hasta el miércoles cojo un cubo le corto los tallos a las flores para las rosas las meto en un cubo de agua y pongo el cubo de agua detrás del sofá que yo sé que tú ahí no te vas a meter nunca porque es el sofá nadie se siente es el sofá de la sala que está ahí de adorno y lo puse atrás del sofá y las bolsas las tiras atrás del sofá punto ahí se quedaron de lunes martes y anoche martes en la noche cuando te quedaste dormida bajé saqué las flores anoche me tomé mi sleepy girl mocktail saqué las flores saqué las flores del cubo incluso está grabado en la cámara que tenemos en la cocina saqué las flores del cubo le corté los tallos otra vez le eché el agua las puse en eso hice el arreglo boté todas las hojas y vainas y organizé todo y los globos también porque también había comprado los globos pero los globos los puse en el clóset de mi oficina acá arriba que tampoco entras ahí y los organizé todo y ya y esperé a que tú bajaras esta mañana pero me sentí rico me sentí rico poder compartir de esa manera contigo eso fue un poquito hipócrita no, no no de verdad ok, let's read comments ¿de qué? aquí, aquí un abracito sí, es un poquito poquito vamos a los comentarios vamos a los comentarios a ver mientras que leo los comentarios puedes tú hablar del menú del día de hoy ok hoy tengo algo un poquito diferente que tú no sabes todavía lo que voy a hacer ay, espérate esto se ha salido de tenía ajá tenía la idea de hacer como un story time un poquito de cómo nos conocimos y todo eso para las personas que no han escuchado y todo pero voy a guardar como eso porque viene nuestro aniversario pronto entonces eso va a ser en otro cama time hoy quiero hacer algo un poquito diferente como un tipo preguntas y respuestas relacionado con pareja valentine's day general cosas random porque me pareció que puede ser divertido y de ahí vamos a hablar de la casa de los famosos porque está muy bueno mira yo fui la que te pidió una foto en Costco ay, mira que me habías contado yo estoy entrando a Costco por cierto es el Costco que no frecuento es un Costco que quedaba en otra zona acá del sur de Florida y me encuentro con esta chica Jorge Bernal un abrazo foto no sé qué por favor los veo en el cama time y ella me agarra entrando a Costco y me tomo la foto y después me tomo la foto con otra pareja que estaba ahí también cerca y todo lo demás y es ella Anais Colombi Anais si me mandas la foto a ver si la puedo mandame por Instagram a ver si me recuerdo y la pongo mira we love you Gabi Gabi que nos está viendo ah Gabi ok ahorita escucho tu voice no que ahorita no puedo el perrito que ve aquí está entonces vamos a hacer preguntas y respuestas vamos a hacer preguntas y respuestas vas a poner algún otro comentario vamos a ver quiero que hablen de ustedes y la casa de los famosos en shock con todo lo que sucede en el día de hoy bueno a eso vamos vamos a comenzar vamos a comenzar con una pregunta light a ver acostadme limpio la cocina aquí estoy esperando el cama tenemos gracias con cual empiezo vamos a buscar una preguntita acá acuerda que pueden mandar un super chat y los veo inmediatamente para de esta manera ver las preguntitas calea cuesta a dormir ya mi vida ha hecho un satélite dando vuelta de aquí vamos a hablar de cosas aquí privadas calea me imagina ven saluda aquí un secondito ven jump on the bed rapidito no no acá 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 conmigo ven ven saluda ven mira say hi productos productos de un día de San Valentín dame mamá yo voy a poner el pelo I'll be there febrero octubre no febrero marzo april junio july august septiembre october a ver si es producto de un día de San Valentín stop puede ser ok vamos con la primera pregunta el amor es una vaina eeeh eeeh a ver tú tienes preguntas ahí ¿cuál es el mejor outfit que tú me has visto ponerme así que es como tu favorito? ever yes que you remember like oh my god este día tenía esto puesto y fue o sea mi look favorito así como de de ella ok o puede ser como que me encanta cuando te pones jeans y un body o no sé algo yo esto te lo he dicho siempre hubo una etapa al principio de la relación donde tú utilizabas no sé lo que vas a decir ok no no dale 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 que lástima que usted no va a poder saber lo que es pero es en serio perdón dale 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 perdón ok perdón dime 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 a ver si es los vestiditos sueltitos ya yo sé por qué los vestidos ok cuando empezamos a salir cuando estaba de moda que uno usaba los maxi skirts así sueltos con sandalias así claro le gustaba porque veían mis nalgas moviéndose me imagino porque claro porque eso eran los vestiditos que tenían como que la costura de la parte de los vestidos como que se le metía así entre los cacheticos entonces ella caminaba y yo miraba así las nalguitas porque una se movía mientras que era así y entonces yo decía ese vestido va a coger candela ahí porque era yo decía ahí iba a salir humo ahí iba el candela y hubo empezado a soplar escupir para apagar ese fuego pero yo me quedaba hipnotizado y yo le decía no adelante mi vida y ella decía es que caballero y yo sí sí era para ver el tum 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 eso es uno aparte de que con esos vestidos te ponías sandalias y me veías los pies y yo soy enfermo con los pies de mi esposa eso es uno pero otro vestido que cada vez que pienso en ti como que wow un jumpsuit blanco es un jumpsuit se dice jumpsuit que esto es un enterizo completo de pantalón sí de pantalón pantalón blanco tú tienes el pelito cortito I think back then was it a red carpet? I think it was a red carpet ok el de criado ah no 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 te busco la foto busca la foto si quieres pero ese es como como que un traje como que me recuerdo la primera vez que te vi con esa vaina porque siempre lo veo colgado en la percha pero cuando te lo vi puesto fue como que uff porque te veía fina te veía sexy se te veía obviamente buen cuerpo eh I don't know se veía you look classy you look like your face was like radiant también I don't know I don't know it just comes to mind yo no soy fanático de la obviamente yo no lo saben que de que que no soy fanático este yeah 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 porque hay otro bueno ese ok yo no soy fanático de los vestidos de putería o sea de los vestidos no el otro yo no soy fanático de la ropa así putonga eh toda apretada está hablando de este jumpsuit no lo acerque ponla ahí este es el jumpsuit eso fue para unos premios y me gustó porque era sexy estaba apretadito obviamente en las nalgas en las piernas y todo lo demás pero no era vulgar se veía classy se veía blanco se ve todo púlcro te veías tu elegante tu pelo lacio el maquillaje como que la combinación era perfecta oh I like it yeah ok so ahí me gusta cuando tú te pones ropa apretada no no es que te voy a decir ropa diferente a lo que usualmente te pones por ejemplo tú no te has acostumbrado a poner ese tipo de ropa o la primera vez que te vi algo así parecido así como especiales como cuando salimos right right ok right good to know nunca le había preguntado eso respuesta larga esas son buenas preguntas esas son buenas preguntas o sea como de acuerdo no sabía te haría la misma pregunta pero que imagínate de mí que vas a contestar no a mí me encanta cuando se pone como conjuntos como sets como el short que va con la camisa el mismo color yo te lo he dicho cuando vamos en cruceros que te compro los sets así que son como el pantalón con el matching top me encanta así como un look monocromático casual me encanta cuando te pones como ropa así y tienes como your hat y tu barba like I think you look super sexy thank you baby and obviously like when you dress up like for a red carpet ¿qué tienes puesto de por cierto? ¿una pijamita? una pijamita de Victoria's Secret oye la gente de Victoria's Secret le mandaron como dos cajas de ropa a esta mujer cosas divinas mira que bueno después les muestro fueron dos cajas de ropa no y hay cosas que no puedo ni mostrar esas cajas no pesaban nada era como que mira lo que me mandaron era como que mira 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 lo que me mandaron mira ese panty es lindo por eso que te va a tapar me mandaron cosas divinas para Valentine's que hice hice como un try on haul en mi Instagram y también en TikTok para las cosas que podía mostrar porque hay cosas que no puedo mostrar por favor entonces bueno próxima pregunta saludos a Sandra ¿cuándo es el mejor momento para decir te amo o I love you? cuando estás en una relación le estás preguntando a la persona equivocada sí ¿saben por qué? porque él me dijo I love you después de dos días me dijo I love you y yo mira thank you yo lo dije I love you porque para mí ¿te dijiste en inglés o en español? te dije te quiero ¿sí? yo dije te quiero ok no me acuerdo pero recuerdo el momento que cuando estábamos colgando te dije love you para mí para mí hay cierto significado y también la entonación tiene mucho que ver es como la palabra como la palabra pinga no la palabra empengado empengado para los cubanos significa bueno significa malo significa estoy bravo significa está espectacular ese carro está empengado o estoy empengado me botaron del trabajo ¿me explico? ok que rara comparación pero ok bueno digo yo porque hay una palabra que depende no depende como se diga porque estábamos colgando yo te dije ok bye love you es como que yo le digo love you a un amigo mío a Carlos yeah I love you bro bye love you bro es como que bueno te quiero bye pero cuando uno está empezando a salir yo sé pero para mí love you era como un hey te quiero te aprecio chao y te dije entonces yo sé porque después que te dije ok love you era como que crickets silencio total yo tenía un motorola y yo se me ha perdido señales entonces levanto el teléfono y todo y yo aló aló y tú tú hiciste algo como que eh ok como diciendo es que ok ¿qué haces? o sea ¿cómo? ¿qué dices? para que no se sienta mal me too thank you hashtag me too no puedes decir me too si no lo sientes en ese momento no pero estabas hablando conmigo estabas ahí gozando sí pero relájate bueno yo entiendo que I love you es una palabra fuerte no se puede decir así abiertamente pero la manera que lo dije no fue como que I love you ok ahora sabiendo y hablando de cambiar o sea no lo hubieses dicho en ese momento no cuando es el momento correcto yo creo cuando lo sientas oye mami cuando lo sientas cuando lo sientas pero cuando sientas que la otra persona también está como ¿no? incorrecto bueno para mí no incorrecto yo te digo sinceramente y tú lo sabes y lo digo aquí públicamente yo me enamoré de ti un millón de años antes de que tú te enamoraras de mí sí que quede claro y que lo sepa el público ella cuando la conocí yo antes de conocerle a ella yo estaba un poquito o sea estaba soltero hace un tiempo y estaba por ahí y todo lo demás pero me impactó haberla conocido y hizo así y me cerré de todo el mundo y me enfoqué en ella porque yo dije esta es la que es no me estaba enamorando pero dije esta merece mi atención el 100% porque esta tiene todas las cualidades que yo anhelaba desde toda la vida y también te lo he dicho y se lo he dicho a todo el mundo anyways pero tú tuviste una relación bastante duradera estaba separada o estaba ya te había separado hace un tiempito pero entonces tu paja era no quiero una relación porque tú te acuerdas que tú sabes tengo una pared yo pongo una pared y en esa pared yo me pongo a ver a todo el mundo pero yo esa pared no la brinco porque no estoy lista no estoy lista todavía porque no quiero no quiero que mis sentimientos brinquen brinquen esa pared así me lo imaginaba yo así me lo imaginaba yo que es una pared una pared al frente esa pared no me va a ver yo esa pared no brinco y yo decía bueno esta pared bueno aquí voy a comprar una bulldoza para romper la fucking pared esa y yo está bien la pared entonces ella nunca me decía te quiero cuando le decía ok te quiero bye lo que sea ella me decía ok alguna paja no or I would say ok besitos si si ajá entonces yo admito yo admito que yo me enamoré y te digo cuando me enamoré o sea me enamoré o sea no había absolutamente te digo sinceramente hasta el sol de hoy no hay una cosa que me moleste de ti de repente voy a tener una discusión contigo o me pongo bravo porque dijiste tal cosa whatever pero lo normal pero actualmente te lo digo no hay una cosa que yo diga coño me hubiese gustado que ella tuviese un ojo los ojos azules o me hubiese gustado que ella fuera más divertida no hay una cosa que no me guste de ti te lo digo sinceramente el hecho de los pies y todo lo demás a mi me gusta que las chicas con las que yo conozco y tenga algún interés en ellas tienen que tener varias cosas buena higiene los oídos limpios las uñas pulcras bien hechas no tiene que ser nada caro ni nada pero las uñas limpias los pies limpios una mujer que se cuide de los pies se cuide de los pies para arriba que quede claro eso lo requisito obviamente buen aliento todo lo normal pero esas cositas específicas así media loca yo lo requiero ya yo sabía que las manitos las tenía bellas me encantaban las manos de Carla las uñas de Carla la higiene besaba bien toma agüita mami no te vayas a aturar tenía buen cuerpo me gustaba su físico me gustaba su forma de ser la manera en que me hablaba su sentido de humor su inteligencia su soltura la manera en que bailaba me gustaba todo lo único que me faltaba como que para esa lista de requisitos míos era ver en los pies porque yo digo ay Dios mío yo me empecé a asustar digo si esta niña tiene los dedos todos engañetados o las uñas comidas si se come las uñas en los pies imagínate que tú se come las uñas en los pies le digo I'm sorry baby a pesar de que tienes un 99% ese 1% la caga toda y yo estaba preocupado y íbamos a la discoteca a bailar y todo y claro zapato cerrado zapato cerrado y yo ay Dios mío y a veces le ponían unos que se llamaban piptoes en esa época estaba de moda piptoes que solo se te salían dos dedos solamente se veían estos dos deditos y se veían bien yo decía ay Dios mío bueno dos de cinco estamos bien pero que pasa que pasa si nosotros ustedes están muertos mierda y yo decía ay Dios mío y bueno entonces perdón el comentario el comentario ¿qué de qué te ríes? tú eres mi rey ¿qué te pasa? ok ya cálmate respira ok entonces justo un día voy a su casa y ella se pone ese vestidito que le dije yo que hacía candela y se pone una sandalia y era como que algo así así en slow motion en slow motion y era como las películas que tú ves que salen así los angelitos así con el arpa y se abre el cielo y el sol te da así y todos se ponen nublados ching ching para que sepa esta es la primera vez que me cuenta esto así o sea yo lo estoy escuchando como ustedes por primera vez me lo ha dicho muy así por encima y sí que y los dedos pero así porque es importante para mí y es como que es como un mapa del resto del cuerpo es algo insignificante para muchas personas pero punto a pensar si no te cuidas los pies no te vas a cuidar el resto del cuerpo ok anyways ahí ya como que le puse el cuño la pregunta cuál es no sé la gente se está acabando la risa contigo próxima pregunta ok what suits you the most on the back of bad news or a tough day ok que que te ayuda a sentirte mejor cuando tienes un día malo like en general si o sea si tienes un día malo que todo el mundo tiene un día malo que te ayuda a sentirte mejor algo que haga yo o no o que te ayuda es que hay muchas cosas que me ayudan obviamente de repente tener el apoyo tuyo o de repente que llegue Lucas y me cuente algo chévere o que o la niña son muchas cosas pero no una cosa específica a mí me gusta mucho la soledad o sea pensar y me aturde en muchas ocasiones el bullicio o o no poder pensar a veces estamos en la casa abajo abajo y está el perro este ladrando porque tocaron el timbre aquí aquí está el perro ladrando porque tocaron el timbre la cotorra pitando porque escucha el perro ladrando Kylie con el Face está haciendo la tarea hablando con la amiga pegando grito de todos lados si ustedes pudieran escuchar esta casa Lucas haciendo preguntas así a Carly y Carla contestando y después la televisión el 24-7 de la casa de los famosos entonces llega un momento me paro y me voy al garaje porque es que me vuelvo loco me vuelvo loco entonces yo creo que entonces lo que te ayuda es estar solo a veces es estar solo y pensar o de que de repente tú llegues sin saber que me pasa nada y me hagas algo me hagas una pregunta me des un beso me da un abrazo y me saques de de ese estado mental ok no tengo o sea no es como un trago yo sí yo un traguito siempre me ayuda pero lo que a mí más me ayuda es cuando me das un abrazo los abrazos de él son o sea te quitan todo es como que él da you give such good hugs to you baby no but your hugs are good like they're just like they're tight and they're just like él da muy buenos abrazos para que sepas ¿qué quiere que te diga? ok ¿dónde es tu lugar favorito para estar conmigo? en la cama ok ok válido válido no por lo que ustedes obviamente por lo que ustedes piensan obviamente pero ¿sabes por qué? porque en la cama es como que nosotros nos acostamos en la cama solamente para dormir muy rara vez nos acostamos en la cama a ver televisión o a ver una película a veces la vemos abajo y todo lo más a veces prendemos la televisión y está ahí como que el 24-7 o alguna serie de Netflix que se le hace por una ver pero muy rara vez nos sentamos los dos a ver algo en la televisión usualmente la cama es como para relajarnos nos metemos en nuestros teléfonos para contestar emails para ver TikTok para meternos en Instagram para enterarnos quién está pegando tarro quién se está divorciando qué puso Pipo en español qué pasó en esto qué a quién votaron todo esos chismes del día porque a veces en el día no tenemos tiempo de hacerlo pero después de ese momento hablamos hablamos que a veces no hablamos nada serio tampoco es como que hablamos hoy tenemos que planificar mañana en el dentista no, hablamos bobería o simplemente nos reímos nos cagamos en la risa y eso es lo que te iba a decir o sea tenemos unos momentos donde son son bobadas él empieza a joder yo me empiezo a cagarte la risa es como que no, it's funny you're right it's like so special so si estabas esperando una respuesta como que dejas en la playa o en Exuma no, tienes razón no, creo que creo que en la cama y yo antes jugaba durante la pandemia empecé a jugar con videojuegos antes no te vas a espérate ah, ok, ok empezaba a jugar videojuegos con mis amigos y todo lo más durante la pandemia y estaba jugando como hasta las 2 de la mañana y cuando llegaba ella estaba allá Nokia después bajó la intensidad y si te das cuenta yo siempre entro por esa puerta acá a las 11 y media siempre hay momentos hay momentos hay momentos que te quedas dormida antes de sí y hay momentos que no pero yo siempre trato de entrar por esa puerta antes que tú te quedes dormida claro, a veces sí te te quedas dormida estoy poniendo todos los mensajes automáticos acá sí, es mejor así gracias Jenny bueno, creo que estoy de acuerdo contigo ya vamos a hablar de acaso los famosos Eliana creo que estoy de acuerdo contigo ¿y cuál es tu respuesta? la misma creo que la misma hasta cuando nos vamos de vacaciones que las vacaciones son increíbles y todo o sea, no hay nada como llegar y estar en tu cama con tu esposo o sea, eso es lo que como que más añoro es como mi parte favorita de mi día es llegar al final del día y estar en la cama contigo gracias mi amor y con la perrita esta que a veces y con Cali ok a ver a ver, a ver, a ver creo que voy a hacer dos magías ok ¿cómo nos hicimos cómo hicimos cómo se dice eso? ¿cómo se traduce eso? sí, como como te hice yo sonreír ok, como como me hiciste sonreír esta semana y viceversa ok bueno, es que él me hace reír todos los días ok, tú sales entonces te voy a decir yo te voy a decir cómo tú me hiciste reír a mí y después tú me dices a mí como te dice ok, dale eh tú me hiciste reír ¿cuándo fue? creo que fue hoy, no fue hoy no sé yo te voy a reír bastante esa es la cosa que no puedo pensar en una ocasión fue si no me equivoco fue hoy o ayer en el sofá ¿qué fue lo que pasó? que me empecé a reír la carcajada que erotaste ¿no? yo no se te fue un peito no jamás Jorge Daniel es en serio yo no te iba a echar para adelante por el peor que te tiraste hoy y ahora acabas de decir que si yo me tiro o sea jamás yo no hago esas cosas en frente de él jamás en la vida es el único ser humano que no pero di la verdad ella los peitos así los peitos de ella hacen que aprieten el botón cogen el elevador y se convierten en erutos por el culito no sale nada esto ok 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 no te acuerdo ok pero si sé que fue en el sofá si no hoy fue ayer ok para mí que lo hace casi a diario ok que es algo que pasa en la cama en esos momentos donde nos estamos cagando de la risa les voy a contar lo que me hace a mí me encanta dormir en vez o sea yo tengo esta la sábana gruesa no la colcha grande el edredón el edredón y esta colcha es lo más delicioso de la vida entonces a mí me gusta dormir con esto también entonces a veces me quedo dormida encima del edredón y me acuesto con esto entonces él me dice baby get under the covers let's cuddle ¿no? yo me meto debajo de las sábanas igual con esta esta cosita encima que por cierto no es paid advertisement pero esto es de Target y si no la tienen Kylie me robó la mía y tuve que comprar otra anyways me meto debajo con él ¿y qué hace? yo no sé por qué pero los dedos ok de las manos y los dedos de los pies se vuelven como hielo mami porque como icicles ¿y qué hace él? él va y empieza a buscar mis piernas y me empieza a tocar con sus pies y con sus dedos y yo empiezo a gritar como una loca porque tengo frío a mí me da mucho frío soy muy friolenta y lo hace a propósito no lo hace a propósito entonces yo lo hago para acariciarte de la risa no puedo respirar tratando de huir y todo o sea esto es todas las noches me hace lo mismo les voy a explicar la situación yo lo hago para acariciar a mi esposa para acurrucar para acurrucarme con mi esposa el problema es que en la noche teniendo a mi esposa al lado a veces con mínima ropa la sangre del cuerpo mío se van de mis extremidades y se van a otro lado y los dedos y los dedos y los pies pierden sangre por ende se ponen frío pero ella muy rara vez se da cuenta que en la parte media por debajo del tronco del cuerpo ya lo que da es ya mentiroso mentiroso yo soy friolento yo soy friolento y no lo hago para no lo hago para que lo hace para joder lo hace para joder porque sabe que lo odio y lo hace a propósito o sea él no tiene por qué ir a buscar mis piernas para o sea para él me entonces agarra y me agarra o sea no sé cómo como un como un como un cangrejo bueno qué bueno qué bueno qué bueno que me haces reír pero y aquí no hay pregunta aparte de ustedes you miss ladies you miss ladies tú eres cubana no por el nombre tú tienes que ser cubana you miss ladies ok ya son las qué hora es tenemos 15 minutos para hablar de la casa de los famosos 15 minutos se fue todo hablando de pego y de vestido sí porque o sea ya nos demoramos demasiado en estas preguntas ok vamos a hacer una más ahí está isabel aplauso para ti ella sabría ay no qué horror ok ay no sé cuál escoge tú una no ya ya aquí o ya empezamos a hablar del otro vamos a hablar del otro bueno la última pregunta ¿cuál es tu manera favorita para recibir cariño amor algo mejor ¿cuál es cuál es la no 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 cuál es la película más romántica que has visto para ti cuál es la película más romántica que has visto mi película favorita es The Notebook romántica mira estoy de acuerdo contigo y la he visto como 20 veces y cada vez que la veo lloro así como un mogo tendido al final eso fue tema de conversación cuando nosotros nos conocimos cuando nos enteramos que The Notebook una película muy linda yo soy yo soy como un romántico de ese sentido y me doy cuenta que las dos películas mías favoritas tienen que ver con la pérdida de mente el Notebook se trata de una pareja se casan unos viejitos y con el paso del tiempo a la señora a la viejita pierde le da Alzheimer's y pierde la memoria y todos los días el esposo la tiene que reenamorar y la la tiene que convencer de que ella es su esposa y de que él es su esposo y es la película romántica y te parte el corazón porque obviamente habla acerca del pasado como se conocieron de la historia de ellos y se llama Donombo porque el tipo escribe en un libreto en una libreta la historia de ellos y se la lee a la señora todos los días porque ella despierte en la mañana y dice ¿quién tú eres? y se asusta y le pega el grito y piensa que es una droga y todo lo demás y al final de la noche la mujer está acostada porque ella se da cuenta de que son pareja y entonces se tarda todos los días enamorándola a la esposa recordándole su vivencia para que ella pueda estar obviamente o recordarse de lo que vivió o de lo que es bueno estamos de acuerdo y mi segunda película favorita que tiene que ver mucho con eso es Fifty First Dates oh I love Fifty First Dates right que es una comedia entre comillas pero es parecida es la misma cosa es una niña que tiene una enfermedad que todos los días despierta con el disco duro borrado y un tipo trata de enamorarla y ella se enamora de él pero cuando despierte en la mañana se le olvidó que está enamorada y el tipo tiene que volver a enamorarla y es todos los días entonces es como que 50 días seguidos de cita y al final lloré como una no pero al final ella creo que no no al final se casan tienen hijos y todo y le ponen un cassette el tipo le hace le hizo una grabación me da hasta ganas de llorar y todo llora más que yo el tipo le hace una película el tipo le hace una película en VHS de su historia y ella no hables más por favor y ella todas las mañanas viene y él todas las mañanas viene y le pone el cassette y le da play y le dice y le da play y empieza la película y la película explica como que cómo se conocieron y esto ay estoy llorando una vez I cannot Jorge Daniel I cannot it's a love story es que de eso se trata ok eso es lo que es el amor puro I know and it's beautiful yo me burlo porque él es muy llor o sea llora por cualquier empieza a hablar de una cosa y empieza a llorar o sea es como una cosa loca yo casi no lloro entonces somos como polos opuestos en ese sentido por eso me burlo porque me parece muy chistoso y la mamá de él llora por todo papu también llora por todo o sea son muy llorones en su familia porque porque son historias de que deje no hay que ok hablemos de la cosa ya hay día pero bueno hoy es el día del amor y precisamente tiene que ver con eso a mí me encanta luchar por el amor el amor te puede llegar el amor el amor de un minuto para otro y todo lo demás pero el amor no es gratis me gustan esas historias donde donde tienes que constantemente hacer algo para mantener ese amor vivo viste como comprarme rosas de acuerdo de acuerdo pero entonces son esas cositas como que no por for real por eso yo admiro a las personas a los padres que tienen niños con problemas o niños enfermitos que tienen que constantemente darle cariño adicional porque ese niño no se puede valer por sí mismo esas son cosas que yo admiro y me parte el alma porque es como que no es un no es un castigo es una bendición que Dios le da a estas familias porque creo yo que estas personas tienen mucho más amor que dar y muestran mucho más amor a diario que una persona entre comillas feliz ya dicho y hecho no voy a dar más bueno vamos a hablar de la casa de los famosos me estás pillizcando no no te estoy abrazando te estoy abrazando para darte amor a veces a veces ok hablemos de la casa de los famosos no sé ni dónde empezar ha pasado tantas cosas desde la última vez que hablamos que fue la semana pasada o sea no sé ni dónde empezar Eruto Time este segmento patrocinado por Pevier bueno Clovis la semana pasada salvó a Carlos de ahí pasaron al domingo que fue posicionamiento donde ah no Clovis salvó a Carlos el domingo también posicionamiento donde Aleska y Maripilli o sea se dijeron de todo o sea amé Maripilli la respuesta que le dio a todos porque todos llegaron y ella se las devolvió Maripilli Maripilli es como una Alicia Machado a nivel para mí para mí nada más que yo la odiaba porque Alicia Machado y cuando la conocí en persona o la vi después le dije oye tú me mareabas o sea me tenías mareado y peleaba por Gusti y me mareaba y me caía malísimo y después la fui entendiendo como que fui acostumbrando a su forma de ser y me enamoré de Alicia Machado y Maripilli igual Maripilli es amiga de nosotros vuelvo y repito pero dentro de la casa hay un momento que decía wow Maripilli estás cagando Maripilli pero porque tú peleas por gusto Maripilli y me caigo mal y hay un momento que me cae pero hay un momento donde ella se explica y le tira su guillotina a Leska por ejemplo y me caí bien otra vez sí eso fue espectacular el lunes sale Fernando que fue el plan de El Cuarto Tierra y todos estábamos felices estrategia espectacular o sea le salió de maravilla a Chloe su estrategia todo funcionó qué más ha pasado de ahí el martes fue martes fue prueba de líder no sé pero hablemos de lo que está pasando ahora bueno hoy hablemos lo que pasó hoy ok espérate ayer fue ayer fue martes prueba de líder ganó Lupillo que yo empecé a gritar como una loca Lupillo le pide de nuevo a Tali que suba con él a la habitación de líder de ahí la jefa los llama resulta que no pueden subir al cuarto de líder porque va a entrar a Leska pausa que lo dije ayer en Twitter me pareció una ridiculez mira yo entiendo que es un programa de entretenimiento es un reality show y todo lo demás pero ese papelazo que hizo la jefa porque yo la jefa yo entiendo que no es una jefa nada que es una niña que es locutora y le dicen a ella lo que tienen que decir pero la jefa viene siendo como Dios dentro de esa casa la que marca la pauta y hay que respetarla y yo que estuve en la casa de los famosos hay que respetar a la jefa y hacer lo que ella entonces de repente veo ay pues perdóname ay Dios no sé qué hacer la verdad que ay con ese papelazo de que la suite no estaba disponible le perdí el respeto por completo a la jefa y es una estupidez porque es un show lo entiendo claramente pero es como que no sé la producción ahí para mí la cagó pero era para hacer todo este papelazo de que Leska se iba a reunir con el Sanaco este disque a príncipe por favor llegó ahí en una yegua en un carro príncipe barato de Disney por favor de Dollar Store entonces entró ahí para el show papi tú conoces a Leska una semana Leska ni sabía en quién tú eras no sabes si tu nombre se escribe con K o con CH por favor por favor entonces ay no porque Leska lloró cuando salió Christian que también una estupidez entonces disque para reunir el día San Valentín papi Mariana Mariana que tenía ahí a Vicente Fernández Junior cantándole ahí ¿por qué no le das la habitación a Mariana que está Vicente Fernández Junior ahí que están casados de verdad que llevan años juntos si o sea no entiendo por qué le dieron a Leska por el morbo si por el morbo para que pasara lo que vimos hoy o también o sea tal y que está casada la putería esa bueno pasó lo que pasó eso no lo podemos cambiar whatever it was very la salchicha de nuevo Jorge Daniel ay no no hagas eso en cámara por favor mi amor es que people are gonna think you're disgusting I'm not disgusting mama pero es que my parents are gonna watch this and be mortified porque you're burping on camera pero mama es un chistecito por lo de Perrier como la última vez pero cuando no lo hago y lo hago escondido no sé qué quiere ok anyways ok no sé lo que estaba diciendo ah ok que pasa eso la jefa lleva a Lupillo y a Tali les dice que no pueden entrar a la suite que les ofrece pizzas como una disculpa bueno está bien o sea en ese momento Tali estaba súper contenta porque ella lleva diciendo desde que está en la suite que quiere regresar a la suite y le decía a Lupillo tenemos que hacer lo posible para regresar a la suite yo estoy tan tranquila aquí no quiero regresar abajo con todo el mundo me siento en paz me siento mejor que o sea cualquier momento en la casa bla 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 gana la suite obviamente está feliz de repente la jefa les dice no pueden subir y le da el bajón les dan las pizzas todo el mundo feliz con las pizzas yo ay que chévere o sea yo también pensando en normalmente no pueden comer pizzas van a comer pizzas que emoción deben estar felices que ta 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 la tiba ni siquiera tocó la pizza no no tengo hambre empezó con su vaina no no tengo hambre no no quiero comer ella es complicada ella es complicada siempre lo he dicho y yo dije coño tali o sea es en serio como que no siempre siento que encuentra como algo negativo siempre como entonces nada yo estaba un poquito frustrada porque yo obviamente soy team tierra yo he sido también team tali all the way pero me estaba como que annoying me a little bit ayer me estaba como sacando de quicio ayer y no entendía por qué entonces estaba amargada toda la noche las cámaras las apagaban mucho no podía ver el 24 7 no entendía lo que estaba pasando hoy las cámaras casi que todo el día estaban apagadas y yo está pasando algo raro las pocas veces que prendieron las cámaras vi una vez que tali fue y le habló a a lesca y los chicos de team agua y les dijo chicos yo necesito que ustedes voten por mí yo me tengo que ir no me pregunten por qué ya es una decisión tomada o sea me voy que ta 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 ella empezó con eso hoy durante el show de repente apagan las cámaras después prenden las cámaras entonces mostraron ya estaban como en el en el juego para el dinero de la comida y estaban todos como jugando un juego de freeze no sé no entendí mucho porque nunca mostraron como las reglas nada a lesca empezó a contar a las chicas todo lo que pasó en la suite con christian después apagaron las cámaras o sea todo el día estaban apagadas las cámaras y yo que algo está pasando y yo en mi mente yo pensé tali se va por eso no lo quieren prender algo tú pensabas que tali se va yo sí porque ella se lo había dicho cuando en un momento que prendieron las cámaras ella se acercó a lesca y a carlos estaba melaza y estaba guti y dijo se acercó así chicos solo para decirles que yo me voy ya mi decisión está tomada no quiero que me pregunten nada o sea me voy necesito que voten por mí por favor yo recuerdo que tú me dijiste que puede ser también estrategia o cada quien dijo cuando ella se fue ellos mira eso es estrategia de ella no le creas están tratando de que nosotros votemos por ella para no caigamos en ese juego o sea todo el mundo pensó que era estrategia pero ella lleva rara desde ayer y yo no entendía por qué entonces en los comentarios porque yo empiezo a leer los comentarios cuando estás en youtube los comentarios en vivo y la gente no porque les enviaron carritos y yo que carritos o sea yo no entendía que significaba eso ahora viendo la gala los carritos para los que no saben los carritos son porque la casa el estudio de la casa de los famosos está en una calle en México y esa calle hay una calle detrás donde tú puedes pasar por el auto y la gente pasa con los carritos la gente que pasa con autos con megáfonos o con alto parlante y le gritan cosas a los chicos maría te manda salud crueles mira pero ella se peleó con Ariadna pero por qué es que no lo vi entonces bueno hoy cuando está la gala anuncian o sea comenzando el show algo ha pasado de nunca ha pasado que ta 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 tal y se escapó o no sé qué y yo ya me lo imaginaba entonces cuando finalmente la entrevista Jimena que al principio ella se estaba como riendo ella estaba tan rara que me imagino que también está como desubicada pero también lo dije en Twitter señores después que abrieron el show de esta noche y dijeron tal y se escapa como si fuera un animal tal y se escapó se escapó o sea prófuga se escapó de la jaula se escapó sin autorización rompiendo los reglamentos los reglamentos como que la tipa es una delincuente como dice hizo lo peor del mundo entonces yo pongo en Twitter espero que ahora no la inviten después de que hablaron tan mal de ella que no la inviten ahora a sentarse con ella y dicho y hecho se sentaron con ella entonces la gente la gente lo tomaron mal y empezaron a decir ay ten un poco más de corazón no se tan cruel contra yo no estoy hablando mal de tal y siempre estoy diciendo si la chica salió por algo será por alguna situación preocupación del corazón de la mente lo que sea no se sentía cómoda estaba atrapada se sentía ahogada sabrá Dios la razón que tenga ella me voy me voy me voy como es claustrofobia algo así me voy concha deja que la chica respire si la tipa se escapó como dicen ustedes dale break dale un vasito de agua pon en un hotel deja que duerma deja que piense deja que se relaje que quite toda esa presión y después hablen con ella y después hablen con ella no se escapó ah no no te escapaste vamos a esposarte otra vez meterte un camerino porque ahora vas al aire a contar lo que pasó estaba tarde estaba tarde toda pálida espérate tienes que entender también la mente de producción lo entiendo obviamente tienen que pero pero sacarle jugo y la gente quiere saber yo quería saber corazón como tal evidente que coño pasó yo no quería esperar hasta mañana para saber que pasó entonces también entiendo o sea como productor como un televidente todo queremos saber pero ellos siempre dicen que la salud es lo primordial bueno entonces dan un break bueno pero las finalmente sale al final al aire y ella está como riéndose yo dije que le o sea que le pasa no estaban bien ella no estaba bien ella no estaba entonces cuando finalmente Jimena logra sacarle ok pero por qué está sentada aquí qué pasó y ella empieza a explicar que ella escuchó dos en dos diferentes ocasiones gente haciendo comentarios sobre su relación de Lupillo y ella no quería que eso afectara su casa su hogar su familia su matrimonio sus hijos se paniquió por el que dirán y lo que no sé y se salió y además que hoy es el aniversario de boda de ella y su esposo entonces pero también ella sabía porque ella lo comentó en el show de que ella le había dicho a Lupillo en algún momento oye si yo salgo del ir yo te subo a ti y si tú sabes como que se pusieron de acuerdo para subirse porque se quieren entre comillas como amigos hicieron buena amistad allá adentro nada de relación ni amor sino que hicieron buena química oye si yo gano te subo chévere la primera vez que subieron pero nosotros mira yo porque yo veo el 24-7 constantemente todo el mundo es el morbo todo el mundo empezó a comentar cosas de la relación de ellos todo el mundo eres una mujer casada y entonces lo más chistoso es que ahora por cierto las cámaras siguen apagadas pero ahí estamos viendo el 24-7 y todos los comentarios y la gente tal y tal y no sé qué ahora o sea ayer todos estaban diciendo ay ey el Lupillo que está hablando mierda y ahora todo el mundo tal y tal y te queremos entonces es como que demás es referencia a este comentario de Melissa Santa Cruz que dice pues ella estaba haciendo cositas con Lupe y huye y huye se vio descubierta la palabra descubierta lo que quiero haciendo cositas yo nunca la había haciendo cositas con Lupillo pero bueno lo he descubierta porque Gregorio si hizo un comentario como que cuando el ser humano se ve descubierto lo único que le queda por hacer es huir si eso si lo escuché también a qué se refiere Gregorio y también él no fue el único yo creo que Cristina también hizo un comentario la gente en la casa ya estaba como que estos dos pero Cristina se espera porque es el otro equipo y le tienen cosas pero que Gregorio que Gregorio es una persona seria y es parte de su equipo y él es muy honesto con ellos exactamente siento que lo hacía más bien para ayudarla lo cierto sinceramente nunca nos vamos a enterar qué realmente pasó te lo digo sinceramente el programa no lo va a decir porque seguramente no le conviene a ellos decir la razón real como por ejemplo nunca nos enteramos la razón real por la cual se fue Gaby Spanich de la que ya ve hay cosas que pasan que nunca nos vamos a enterar nos podemos imaginar todo lo que queramos pero nunca nos vamos a enterar ni por la producción ni por Tali a menos que Tali de repente de aquí a unos años diga esta fue la razón real pero me pero está raro todo está bien raro y se nota que Tali no está bien por ejemplo como yo la vi te digo para mí Tali es fastidiosísima en la casa yo a ella afuera no la conozco nunca he visto las películas ni las series o sea no sabía que esa mujer existía no sabía que era actriz nada por el estilo la conocí dentro de la casa y me parece una chica fastidiosa porque le gustaba fumar peo le gustaba siempre terminar con la oración y no sé no me gustaba tener como la última palabra era fastidiosita pero también entiendo de que le hicieron la vida imposible dentro de esa casa creo que se sintió bastante sola tenía a Lupillo como aliado pero ¿qué fue el detonante? ¿qué fue lo que realmente escuchó ella? si fue un carrito ¿qué fue lo que sucedió dentro de la casa que la puso ella pago la multa perdón pago la multa pierdo el chance y me voy yo lo que quiero saber es ¿qué multa? ¿cuánto es la multa? yo no sabía de esa multa esta temporada es la primera vez que escucho eso porque ya han pasado me imagino que en todas las temporadas ha salido alguien y ya es como que no ya o sea no se pueden salir si no tienen que pagar una multa me encantaría saber cuánto es la multa si ustedes saben por favor díganmelo y Melisa mándame las imágenes si se vio algo en las cámaras de hacer que el opinio y tal ay sí mándaselo por Twitter a Jorge por favor arroba Jorge Bernal pero mira o sea si yo estoy tranquila y si yo sé que yo no hice nada o sea no hay nada que temer si tú no hiciste nada porque ¿sabes? yo estaría tranquila porque yo no tengo nada que esconder yo sé que no pasó nada y nada entonces también es como que no sé todo está muy raro vamos a ver qué pasa mañana dicen que van a continuar hablando con ella mañana nosotros vamos a seguir investigando en Twitter porque en Twitter salen cositas que nosotros a veces no vemos en las cámaras bueno ya hablamos de lo de Cristian y Aleska Graciela dice que son 50 mil dólares la multa es bastante es bastante claro también tiene que haber una multa porque si no todo el mundo ay me voy ay me voy ay me voy no puede ser así ay mira 50 mil sí 50 mil 50 dólares ¿verdad? sí dólares bueno lo otro que no hablamos era de Clovis yo creo que ahora la gente ama a Clovis más que nunca o sea ya la gente lo quería y le tenía cariño pero ahora con todo esto siento que lo quieren más pero también te digo una cosa Clovis lo está utilizando a su favor y creo que ya es estrategia ya no es tanto ya como que es realmente está enamorada a Aleska yo creo que ya está utilizando esa parte porque sabe que eso puede poner personas como tú como que ay pobrecito Clovis como que the underdog como que ay no pobrecito Clovis ay pobrecito le tienen lastimita ¿sabes? ese tipo de lastimita sin ser mucha víctima no sé por qué lo veo como lo veo como súper tontico como genuin no como gullible gullible ¿cómo es el gullible? ingenuo él es muy ingenuo entonces nada Clovis yo sé que va a ir lejos y la gente lo está apoyando mucho Ariadna me está cayendo súper bien siento que finalmente está sacando como ella me encanta que dices las cosas como son hoy le estaba diciendo a Clovis Clovis ya no seas tan pendejo no guarda eso no se lo vas a dar o sea me encanta siento que que ella se ha vuelto como como alguien importante ella en el cuarto tiene sus opiniones su punto de vista es súper leal nada me encanta Maripilli me está cayendo bien de nuevo quiero ver quiero ver o sea quiero ver las cámaras quiero ver cómo está Lupillo y lo que dice la gente Liliana Vale dice miren los videos de anoche Tali Lupillo confesaron que se gustaba en un juego del cuarto ahí obviamente hay un problema entonces bueno pero entonces el problema de Tali porque está en Unreal Edition donde el esposo está mirando y le dice a los niños y tú me gustas sí o sea si es así obviamente con razón estaba cagada creo que Tali es una mujer muy insegura y tuvo miedo de perder su matrimonio porque este tipo de shows puede destruir vida estoy de acuerdo es el bueno para nada y Alexka me tienen harta mira nosotros estábamos hablando no está en ocasión en otras ocasiones incluso a mí una vez me invitaron para hacer parte cuando estaba en Telemundo para hacer parte de la casa y dije oye voy a la casa y estoy un par de horas para probarlo y todo lo demás pero es nada de eso yo no entraría no importa lo fuerte de relación que tengamos yo no entraría porque la producción adrede va a crear situaciones o de repente te encuentras con una chica dentro de la casa que nada más para joder y crear contenido va a hacer cosas para joder la relación sí como para meterte contigo a propósito y tratar de para coquetearme caminar por enfrente de mí con la tanga o lo que sea para joder y si ella entra le hace lo mismo a ella le ponen videitos o le mandan flores ay no sabemos de quiénes son las flores lo que sea porque eso es lo que da intriga y da entretenimiento entonces para qué yo en este caso para qué yo ponerme en una situación así por 200 mil dólares me lleva la mierda 200 mil dólares y vas a reunir a mi familia en atemorio no hay personas que se atreven a hacerlo perfecto no juzgo a nadie pero esto se tuvo que haber hablado si de repente tal y tiene miedo de esto porque no hablo con su esposo además que su esposo trabaja en la televisión es director él sabe cómo maneja ella es actriz ella se besa con otros hombres él ha ido a todas las galas y la polla él estuvo ahí el domingo inclusive te lo envía por allí Claudia Makeup ay Dios muy para ti Claudia bueno lo vamos a ver bueno nada yo no me acuerdo la última vez que hablé de Aleska le dije no todavía no tengo no sé si me cae bien mal bueno ahora les puedo decir que no me cae bien para nada siento que ahora está saliendo la verdadera Aleska entiendo que es que lo de ayer daba como pena ajena en realidad no pero totalmente porque o sea se conocieron hace se conocieron una semana una semana es que ridículo por lo menos o sea en la otra temporada cuando estaba Pepe con ¿cómo se llama? con Aleida cuando estaba Pepe con Aleida por lo menos era que tuvieron una relación dentro de la casa por semanas y ella salió y bueno ajá después regresó pero o sea la primera semana una semana una semana una semana no es que es ridículo es ridículo además los comentarios de Cristian como que desde que salí de la casa estoy extraño tu almohada extraño tu cuerpo tu olor pero pero siento siento que todo esto la la ha hecho ver mal peor entonces la gente ya quería que saliera porque esos han sido los comentarios y ahora peor no tengo nada en IG ahora peor tal vez en el mío bueno bueno 10 y 42 ahí está ahí está Calici ya lista va a ser pipí en el oso no ¿cómo? no chica está durmiendo oye queremos queremos vamos a seguir poniendo los comentarios y todo lo más es que nadie nadie no tiene que ver con que sea mi amiga Gaby ni nada o sea es que es que lo escribieron ahí y no quiero tampoco ignorar el comentario no es porque Gaby sea mi amiga o sea es porque o sea ella habla por si yo juzgo y lo dije anteriormente todavía no la conozco no me cae bien ni mal yo juzgo juzgo basado en lo que me estás demostrando y ella me ha demostrado que Liliana dice Liliana dice Alex y Cris así se flecharon no la veo mal porque ella es soltera igual que Cristian yo entiendo perfectamente no tiene nada nada que ver pueden hacer lo que quieran pero se flecharon ahí lo que hay es un huevo caliente señores no pero además o sea sabes que te están grabando o sea yo no sé yo no sería capaz sabes que te están grabando que todo esto va a salir al aire hay gente para todo el mundo ay no sé y además que Cristian Cristian brincó de esta ay y el comentario de Laura en el show ay pero bueno Cristian brincó de una a otra yo amo a Laura pero que fuerte Laura me gustaría que retomara los blogs los blogs los blogs si mira se lo dije a la chica a Nice que conocí en Costco porque me preguntó ay si tienes que seguir con los blogs lo que pasa es que estoy metido en hacer esto lo están de la mejor manera posible y cuando esto se convierte en una rutina en el sentido no rutina entre nosotros rutina en la producción que ya sea algo ya que sea que no me tarde desde el último setear las cosas y asegurarme voy a comenzar a hacer el blog nuevamente porque la verdad que aunque no lo crean yo sé que esto es una obra en vivo pero toda esta producción se toma un poquito de tiempo y preparación no solamente ahora sino durante toda la semana así que cuando eso ya baje la intensidad dentro de dentro de cada matemica de cada matem va a haber uno o dos blogs eso se los prometo bueno algo más que queda afuera no sé vamos a ver qué pasa mañana mañana son mañana es jueves denominación jueves denominación por cierto esto está propagando que le estamos dando la casa de los famosos es completamente gratis si esto es porque nos gusta el show porque somos fans te estás escuchando en el mundo esto es gratis papi esto es free esto es free ah y ahora en VIX por cierto hablando de free y de telemundo ahora en VIX salieron con la casa de los famosos Colombia ah me dijiste no sé no la he visto pero bueno ok voy a poner nuevamente los comentarios los comentarios nos voy a poner nuevamente la el Instagram de nosotros para que se suscriban no porque es que quería decir ay que me sueño perdón eso es poco un minuto síguenos en Instagram en Twitter Jorge Bernal yo estoy en Twitter todo el tiempo sobre todo ahora pero tienes que quitar los comentarios porque está bloqueándolo durante la temporada de la casa de los famosos no estoy metido 100% en Twitter así que sígueme en Twitter Jorge Bernal también en TikTok yo soy Jorge Bernal en TikTok y Carla es Carla B Style yo soy Carla B Style everywhere gracias por acompañarnos este día de San Valentín no sé si salieron si tuvieron date night o no pero gracias lo tuvieron con nosotros bueno gracias por tener su date night o su Valentine's con nosotros la pasamos muy bien tú todavía tienes la la qué va a haber 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 bueno quiero ser tu príncipe vamos a ver si estreno mis cositas de Victoria's you girl chao los queremos ya así también los quiero muchísimo chao familia gracias por querernos nos olviden de que el próximo miércoles a la misma hora así es y recuerden que también en Bernal.com cositas de Cama Time cositas de Carla cositas mía para ustedes ah hicimos link trees en todos bueno en mi instagram tengo un link tree con todas mis cosas con mi amazon storefront que siempre me están preguntando subo actualizo eso casi que todos los días tengo mi Carla B shop todo todo lo que quieran está en mi link tree y el de él también love you los quiero muchísimos gracias chao pescado peace out peace out I wouldn't talk about the Super Bowl que importa Super Bowl madre por favor gracias a gusto a gusto a gusto a gusto